Vamos por favor con la calculadora, yo espero que la maldición del tío Goz no termine en este cálculo que vamos a hacer aquí. Le pido por favor mesura en sus resultados. Tienes que decir que no vamos al mundial para que vayamos. Usted es la antimufa, la antimufa. Claro. La antimufa, se lo pido por favor. ¿Yo me tengo que quedar acá parada o puedo ir atrás? Puedo ir atrás, ¿no? Voy atrás. Ojo, eh. Ojo al director. A ver, ¿cómo es esto, Miguel? Esto es lo que está pasando ahorita. Argentina, ya sabemos, tiene 18 puntos, insuperable, no es rival. Colombia tiene 16 puntos, segundo, le acaba de ganar Argentina, es el nuevo Brasil. Es un reflejo de la Copa América, mira, primero, segundo y tercero, tal cual. 15 puntos tiene Uruguay, equipo al que nos vamos a enfrentar la próxima fecha, Perú. Ecuador no tiene los puntos restados de la sanción, así que menos 3. Ecuador tiene 14 puntos. 11 tiene. Tendría 11. Brasil tiene 10, Venezuela tiene 10, Paraguay tiene 9, Bolivia tiene 9 y aquí viene. Chile tiene 5 y Perú tiene 3. En esta calculadora virtual que, obviamente, vamos a ir comentando con ustedes, que se van encendiendo, vayan dando like, así ayudan al algoritmo. Y a los que están mirándolo por tele pueden llamar a los internofono, a tribu, ahí le vamos a poner el teléfono, pueden dejarnos su audio. ¿Cómo es esta calculadora? A ver, bájame la calculadora, Miguelito, que no la vemos, está muy arriba la pantalla. O subime, en todo caso. O subime. ¿El resultado exacto, Miguel? Ok. Con resultado exacto vamos a ir calculando para ver si podemos hacer subir a Perú. Me da miedo hacer este ejercicio. No importa. Tenemos que ponernos de acuerdo, yo creo que podemos hacer un partido y un partido. ¿Qué? Bolivia-Colombia. Tú vas con Bolivia-Colombia. Resultado. 1-1. 1-1. Para mí 2-1 Bolivia. No, 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 no. Un partido. Un partido cada uno. Un partido cada uno. Empate. 1-1. No vamos a pelear. Bolivia-Colombia. Lo va a ir completando. Alonso me va a decir Chile-Brasil. Chile-Brasil. Brasil. Sí le ha ganado Bolivia. A todos, todos. Claro, todos cada uno, porque si no, de repente el tío Godo dice una cosa... Dale, dale. Acá yo creo que gana Bolivia. ¿Tú qué crees, tío? Yo creo que gana acá. Colombia, chicos. ¿Contra Bolivia en el alto? Colombia, Colombia. Para mí Bolivia 2-1. Para mí Bolivia 2-1. Para ti empate, ¿no? Para ti, tío. Colombia. Para mí Bolivia. Colombia. Empate. Empate. Empate, pongámosle. Empate, ponele. Colombia tiene alto. Ojo que los goles computan. Para mí gana Colombia, pero bueno, nadie escucha mi opinión. Graba esto, te lo pido por favor. No, mayoría, por mayoría. Graba esto, graba esto. Para mí Bolivia, mayoría. A la gente que está en las redes también le vamos a preguntar. Pero acuérdate que está en el alto, ¿ah? El estadio más alto... No está en la paz, no está en la paz. No está en la paz, está en el alto. No importa. Chile-Brasil. Chile-Brasil. Goleada de Brasil. Para mí Brasil. Goleada no sé, pero... Goleada de Brasil. Para mí Brasil 2-1. Brasil. Brasil. Para mí 3-0, 3-1. 2-0. Pero ojo, claro, que de los cuatro partidos que jugó Brasil de visita, solamente le ha podido ganar a Perú. No importa. Después ha perdido todos. Y bueno, le ganó a Perú y Chile está igual que Perú. Pero también te digo, con ese mismo argumento, Bolivia le ha ganado a Chile de visita. ¿Y qué tiene? No, que si Bolivia le ganó a Chile, Brasil le puede ganar. A ver, la gente dice Chile-Brasil. Pero 2-3-0, pues. Hooner dice Brasil 2-0. Yo también creo lo mismo, ¿eh? 2-3-0. Yo 2-0 para mí. Bueno, vamos a ponerle 2-0 Brasil a Chile. Que Brasil le gana a Chile, ¿no? Ecuador-Paraguay. Ecuador-Paraguay. Ecuador gana. Ecuador gana. Sí, Ecuador gana. 2-1. Yo también. Ecuador gana. ¿La gente qué dice? A ver. Para mí es un empate. Y con Gustavo Alfaro yo no tengo fea Paraguay. Para mí sería 1-1. Es verdad lo que dice Alonso, con un Alfaro. Es distinto. Puede meter el autobús y... Para mí es un 1-1. Gana Ecuador. Para mí también. Para, este, claro, porque está Alfaro y viene de ganar. Claro. Y el otro está tu entrenador. Becacese. Ecuador, Becacese. Becacese. Uy, qué buen enfrentamiento. No, yo creo que me convenció Alonso, empate. No sé, porque va a ser un fútbol ratonero versus un fútbol ofensivo. Sí. No, yo le sigo dando a Ecuador. Paraguay con Alfaro le empató 1-1. Mi tío, tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra. Ecuador. Listo. Listo. Gana Ecuador. Ecuador. Bueno, que somos 5. Con él es 1-0. Perú. Perú, Uruguay. 1-0 gana. No, persinándome, Perú. No, no te persines. Es una ejercicio matemática, hermano. 1-0, Perú. 1-0, Perú. 1-1. Tío, yo para mí, este partido es empate. Para mí empate también. No sé si 0-1. ¿Perú, Uruguay? Sí, empate, empate. No, pero vamos a ponerle Perú, pues. Perú. No, no, pero pará, es lo que crees o lo que quieres. Lo que crees. No, no, no. Hay que darle un poquito, porque si no... Somos 3 empates y 2 Perú. Daramos empate, dale. Está bien. 1-1, 0-0. Quiero ver cómo queda con un empate, a ver. Bueno. Venezuela-Argentina. Argentina. Argentina. ¿Está claro? 2-0. Sí, Argentina-Argentina. Bueno, 2-0 ponele o 1-0. Yo no sé si Venezuela se caiga, ojo. 1-0, 1-0. Tampoco tanto 2-0. Argentina. Con este resultado, nuestra calculadora matemática, nuestra calculadora, nuestro número, ¿ya modificó la tabla? Sí. Sí. Ya modificó la tabla. Seguimos estando últimos. Lo único que hemos ganado es un punto. Un punto. Y estamos a 5. No, pero si Chile, si Chile, lo está poniendo peor, que ha perdido. Perú, Perú ya nos pasaría. Ya está, vamos con otra fecha, vamos con otra fecha. No, porque hemos puesto que empata Perú. Vamos rápido con otra fecha. No, no. Ya. Tú y yo hemos dicho que gana Perú y ellos tres han dicho que empata. No lo pasa. Argentina-Bolivia. Argentina-Bolivia gana Argentina. Lo pasa, Perú. 4-0. Es que ellos tres han dicho que empata Perú, entonces han puesto que empata Perú. 1-1. Brasil 2-0. Brasil. 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 Empate. Yo lo he dicho con... Pero en el Perú-Uruguay me dices que empate y acá también empate. Pero tres es que gana Brasil, poner una victoria a Brasil porque tres somos... Colombia-Chile. Colombia, ¿no? Pero eso tiene que apuntar. Nosotros no estamos diciendo que gana Brasil. No, 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 obvio, pero estamos haciendo por mayoría. Pero ¿cuál es la mayoría? A ver, ¿cuál es la mayoría? La mayoría es que los tres decimos que pierde... A ver, ya, no, a ver. ¿Qué? Yo me sumo al empate. Yo me sumo al empate. Bueno. Pon el empate, pon el empate. Pon el empate. ¿Sabes por qué? Porque en el anterior yo dije que ganaba Perú. Brasil gana 2-0. Brasil gana 4-0. El Enanito dice 1-0. Conejín y se ríen los que dicen empate. Por eso, pues. Perú dice 3-0. O sea, pero no sé. Oye, empecé en una votación, estamos simulando. Lo que pasa es que estamos 3-2 por un empate. Oye, si no, que tío, Colombia-Chile-Colombia, ¿no? Ya, déjala ahí. Colombia-Chile. Colombia. Colombia-Colombia. Dale, vamos con Colombia. Pero deja 2-0. Entonces, ¿para qué votar 1-0 de ahí? ¿Para qué el simulacro? Ponle un empate a Brasil, por favor. Un empate a Brasil-Perú, porque se pone nervioso el tío. No. Como si le estuviesen robando puntos en serio. Por favor. No, es un simulacro. Entonces, no cuente conmigo. Ustedes no manzacan los cuatro. Ya está. Paraguay-Venezuela. Paraguay-Venezuela. Paraguay. Paraguay. Tío. Paraguay. Bien, vamos. No me pregunte si vas a estar dudando de lo que digo. Yo dudo de todo lo que usted diga. Ya. Dudar de usted es mi león. Y ahora suma, trema, dos, ¿cuál tiene la mayor votación? Dudar de usted es mi bandera. Ya, correcto. Paraguay-Ecuador. De igual manera. Uruguay-Ecuador, acá sí gana Uruguay. 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 Empate. Uruguay 2 a 1. Yo para mí Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. 4 a 1 adentro. Ya, listo. Ponele 2 a 1. Dale, dame. Dame la calculadora. Tío, tiene que ser así, pues, tío. Anda, entonces a la tabla. Ah, ah, ah. Con este resultado levantamos. Mira, mira, mira. No solo levantamos la tabla, salimos del fondo, lo dejamos a Chile en el fondo. Y seguimos a 5. Sino, sino que con la, sí, pero por diferencia de goles, por diferencia de goles, estaríamos arriba de Chile. Ya no estaríamos últimos. Mismo punto. Acá yo quiero ver a mi Perú. Bueno. A mi Perú, Salen. Vamos a la próxima fecha. De la fecha que viene. Próxima fecha. Ahora sí, señores. Y aquí se viene, aquí se viene Ecuador, Bolivia. Ecuador, ¿no? Está claro. Tienen que bajar, por favor, la pantalla porque no la vemos ahí. Subirla. Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. Ecuador. Vamos. Paraguay, Argentina. Uy, le va a costar Argentina a Paraguay. Empate. Empate, yo también. Yo creo que esto es un empate. Un empate. Y también cerrado. Gana Argentina. ¿Usted, Puma Carranza, Paraguay y Argentina? Paraguay y Argentina. En Paraguay. Gana Argentina a 2-1. Ya, pero somos tres con empate. Va a empate. Perú-Chile. Perú. Perú. Sí, Perú. Perú. Perú, bueno. 1-0. 1-0 también. Ya, 2-1. Uruguay-Colombia. Qué partido jodido, ¿no? Uf, empate. Uruguay-Colombia. Colombia le gana. Colombia le gana. Yo digo empate. Empate. Listo, por empate. ¿Cómo empate? ¿Cuánto no sumas nada y lo que te suena al oído? ¿Cuánto? ¿Tienes que sumar los bolsos? O sea, que tú dices Colombia y... No, tú dices Colombia... Yo dije Colombia, él dijo Uruguay y después dijeron dos empates. ¿Puma, para ti? ¿Uruguay o Colombia? 1-1. Empate. Claro. Venezuela-Brasil. Brasil, ¿no? Brasil, yo también creo. Brasil. Brasil. A ver, vamos a hacer la calculadora. Si se dan estos resultados. Ya subimos. ¿Qué es el tiempo mundial? Eh, 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 eh. No solo subimos. Subimos a dos. A dos. O sea, seguimos en el noveno puesto, pero con ocho puntos y con una diferencia de gol que nos beneficia por sobre la de Chile. Estamos hundiendo al equipo dirigido por el amigo de mi tío Alejandro Góz, Ricardo Gareca. ¿Vamos a la otra fecha? Ya estamos eliminados, dice Padawan. No, 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 tranquilos. Paolo dice, Perú llevó... Pucha, pero acá se nos complica. Acá se nos complica. No, yo creo... No perdemos contra Argentina ya. A ver, para. Siempre hacen partidos difíciles a Argentina. ¿Pero uno le va a ganar? Argentina no necesita ganar ya. Yo digo Argentina. Argentina. Yo creo que es un empate. ¿Empate? Sí. Contra Argentina en Argentina. O sea, ya estamos diciendo que le vamos a sacar puntos en Brasil y Argentina. Empate, también. Yo creo que es un empate. Pero ahí se desvirtúa, ¿por qué? ¿Vamos a empatarle a Brasil y a Argentina de visita? Cuando no hemos podido ganar un partido. Mirá, mirá, mirá. Félix dice empate. Bueno, Argentina. Reencuentro al pasado y se fuimos ya. Félix, bueno, empate. Este, está hablando y dice, qué rico vos, Mucarito. No, no, te juro que yo creo que es un empate. ¿Pero por qué crees que le podemos empatar a Argentina? Porque Perú siempre le hace buenos partidos a Argentina. Eso sí. Siempre. Y se los hace en Argentina. Entonces yo ahí le doy una chance. Al peor, Perú, le ha hecho peores buenos partidos a Argentina. Continuemos. Bueno, está bien. Ah, discúlpeme. ¿Quiere conducir usted? No, continúemos ahí. No, 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 me avisa. Dale, dale. Porque además lo que tú pienses mentira, que Perú le empatara a Argentina. ¿Cómo, cómo? Si usted también dijo empate. O sea, no hubiera mentira que usted no. Pero tú no dijiste empate. Bolivia-Paraguay. Bolivia-Paraguay. ¿Paraguay? Bolivia. Bolivia. Bolivia, se van a ahogar los Paraguayes. Listo, Bolivia, dale. Una tanda le va a meter. Brasil-Uruguay. Uruguay. Uruguay. Brasil. Uruguay. Le hace el Maracaná. Dos Uruguay, dos Brasil y un empate. Empate, respondemos. Dos Uruguay, dos Brasil y un empate. Definí tú, Miguel, en Switcher. ¿Qué piensan? No, es que como participa Miguel, no son cinco horas. ¿Por qué? Pero estamos empatados. Pero uno seis, otros cinco. Pero Miguel puede hacer el desempate. Totalmente. En caso de empate. Si somos tres, somos cinco. Pero hemos dicho dos Uruguay, dos Brasil y un empate. Estamos empate. Y ya terminó. Ryan dice más humo que la que... Más humo que la... Bueno, Brasil, dale. Chile, Venezuela, Chile. Empate, Brasil. Hay que hacer las cosas seriedicientes, es un simulacro, señores. Chile, Brasil. Chile, Venezuela, Chile. Se zurraron en el estado de... Ah, su madre. Chile, uno a cero. Claro, Chile. Yo, yo... Tampoco es que Chile pierda todo. Chile gana ese partido. Ya, Chile gana, sí. Chile gana. Dale, Chile, uno a cero. Sí, estamos haciendo que Perú empata en Argentina, Brasil y Chile pierda todo. Sí, ya, Chile. Qué buena vaina, pues. Chile, Chile, Chile. Listo, ahí quedamos. En esta fecha. ¿Te parece bien? Colombia, Ecuador. Colombia. Colombia. Colombia, Ecuador. Colombia, Colombia, Colombia. Colombia. No, no va a jugar en Japón. Colombia, Ecuador, dos a cero. Pueden jugar en Ecuador. Vamos a ir hasta acá y después retomamos. Pueden jugar en Ecuador. Hasta noviembre. Hasta noviembre. Hasta noviembre. Así acabamos el año. O sea, claro. Esto sería la culminación de este año. Después quedan, creo que seis fechas más. ¿A cuánto? Hasta noviembre bajamos a Venezuela. ¿Calculó este? Al puesto ocho. Sigue Bolivia en la zona de repechaje. Ojo con Bolivia, chicos. ¿Viste que Venezuela se puede caer? O sea, Venezuela se podía caer, ¿ah? A Ecuador le hay que restarle tres puntos. A ver cómo queda. No veo ahí con dos. A Ecuador, 20. No, igual queda clasificado. No, Ecuador volvía. Ecuador le haces parol. A ver, Perú quedaría. Chile quedaría. Lomas Bascos con ocho. Perú con nueve. Venezuela con diez. Y Bolivia con trece. Al igual que Paraguay. Que por diferencia de goles, estaría en sexto lugar. Pero Bolivia. Y ahí, ahora retomamos. Pero esto, así terminaría Perú. Así, terminando el año, tío, nos quedamos afuera del Mundial. O sea, que hacemos... Algo, Díctor, al respecto. No, no, repítelo. O sea, vamos a hacer seis puntos en estas cuatro fechas que nos quedan. Seis puntos, ¿por qué? Tres contra Chile y un empate contra... Pero no teníamos tres y ahora tenemos nueve. ¿Vas a hacer las horas? ¿Por qué hasta fin de año? ¿Quieres hacer todas? Claro, tenemos que hacer seis. Vamos todos de una vez. Dale, dame la otra fecha. Todo, todo. Porque lo que viene es lo mejor para Perú, entre comillas. Bueno, vamos rápido con esto. Brasil-Colombia. Rápido, chicos. Empate. Brasil. 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 Listo. Vamos, Brasil. Ecuador-Venezuela. Ecuador. Ecuador. Todos coincidimos con Ecuador. Le estoy diciendo rápido, tío. Si no responde... Ya, correcto. Paraguay-Chile. Paraguay. Empate. Paraguay. Dos empates, Paraguay. Paraguay, Paraguay. Paraguay. Porque no le estamos dando nada a Chile tampoco, ¿eh? Eh, me interesa. Perú-Olivia. Perú. 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 Perú hasta con Reynoso le gana a Bolivia. Uruguay-Argentina, Argentina. Empate. Empate. Uruguay. Puma, la última palabra. ¿Desempata? Uruguay. Empate. No, no, empate. Empate, empate. Empate, empate. A ver, dale, calculadora. Ahí subimos. Estamos en el ocho. Estamos a uno. Estamos a uno. Estamos a uno. Estamos a uno. A ver, dame la otra fecha. Empatando en Brasil y en Argentina. Pero, pero imagínate que... Argentina-Brasil. Ahora te digo, ahora te digo. Argentina. Ahí sí. Argentina-Argentina. Argentina-Argentina. Ya, listo. Argentina, uno a cero. Bueno, pero tres. Bolivia-Uruguay-Bolivia. Bolivia. Bolivia. Está claro, ¿no? Tío. No, pero ya que se ha contiéndose. Pregunte, contiéndose. Chile-Ecuador. Ecuador. Ecuador. Se acabó el ejercicio. Yo diría empate. Chile-Ecuador. Responda, tío. Chile-Chile-Chile. Chile. Empate. Yo digo empate. Yo digo Ecuador. ¿Chile no le gana a nadie? Ecuador. Uno tiene que desempatar. ¿Por qué uno dijo empate? Chile-Ecuador. ¿Cómo desempatar si somos cinco? Yo digo empate. Yo digo empate. Si estamos empatados, empate, pues, ¿no? Ya, empate. Colombia-Paraguay. Colombia. Porque es increíble que Chile no le gana a nadie. Colombia. Ya no por hoy, hermano. Si no te gusta, andate, pues, hermano. Me gustaría que me sigan. A ver, a ver. Colombia-Paraguay, sí. Colombia-Colombia. Me gustaría que me sigan, ¿ya? Colombia-Colombia. Te estoy viendo un ritmo que me está marcando arriba. Dale. Colombia-Paraguay, tío. Colombia-Paraguay. Ya dije Colombia-Colombia. Ya, listo, Colombia. Perú-Venezuela. Perú. Perú-Perú. Ahí está la comunicación. Vamos al Mundial. A Qatar como mi tío. Ahí sí, jajaja. Y cómo quedamos ahí. Seguimos estando. La tabla. Vamos a Qatar. Sigue estando Bolivia clasificada para el repechaje. Vamos a uno, muchachos. A un punto. Dame la próxima fecha. Y ya nos despegamos, ¿sabes? Chile-Argentina-Argentina. Argentina, sí. Argentina. No, Argentina. 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 Empate para mí. Ya. Argentina. Tu opinión no tiene valor porque todos dijimos Argentina. Pero yo estoy diciendo para recordarme cuando... Brasil-Ecuador. Brasil-Ecuador. Empate, empate. Empate. No, no va a ser en Japón. Tú. Ahí está, hazte la copia. Empate. Empate. Toda te la copia, voy a estar río. Pero, ¿para qué viste? Colombia-Perú. 2-1 gana Perú. No, ya. Hay que ser la lista. Colombia. Colombia. Empate. Colombia. Colombia. Listo, Colombia gana. ¿Cómo, cómo, listo? No, es que hay tres Colombia. Empate, Colombia. Tío, pero va lento. A menos de que tú quieras que tu votación marca por dos. Paraguay-Uruguay. Paraguay. Empate. 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 Venezuela. Empate. Pero bueno, ya todos dijeron Venezuela. Sí. A ver, dame, dame el cálculo. Vene... No, todavía no. Sigue Bolivia arriba. Ahí se acerca Venezuela. Esta fecha doble que ganó Bolivia la lleva hasta ese resultado. Sí, lógico. Pero, ¿cuántos puntos tiene Perú hasta...? Ahí tendría 15. 16 y 17 tiene Bolivia. No, no, no. 15 Perú y 16 Bolivia. A ver, Argentina-Colombia. Empate. Argentina. Argentina. Revancha. Tío, Puma. Argentina. Ya está. Bolivia-Chile-Bolivia, ¿no? Estamos todos... Claro, Bolivia, Bolivia. Brasil. Bolivia. Brasil. 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 Brasil, Paraguay, Brasil. Perú. 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 Uruguay. 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 Ya, a la tabla ahora. ¿Qué pasa a la tabla? ¿Y eso se trata? Sí, sí, pero lo hice... Están terminando de meter la calculadora. Espere un poquito. Lo hice de una forma simpática, pues, tío. Perú. ¡Ya, vamos! Ya estamos. No. Ah, sí, estamos. Ya estamos. Estamos clasificados. Clasificamos. Y no hemos dicho que estaba loca. No vamos a acatar. Tío, no diga nada. No diga nada. ¡Arriba, Perú! Dame. Dame. Pero no hemos dicho ninguna. Hemos dicho que empatamos en Brasil y en Argentina. Por eso yo les dije que tengan fe. Tengan fe. Fuera, Barriza. No. Argentina. Argentina, Venezuela. Argentina. Pero mira, el feature de Venezuela es complicadísimo. Brasil, Chile. Brasil. Y el de Chile también, ¿eh? Mira. Colombia. Colombia. Golida, Colombia. Colombia, sin duda. Colombia, Colombia. Colombia, Colombia. Paraguay, Ecuador. Empate. 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 Yo también digo empate. Para mí, Paraguay. Para mí, Paraguay. ¿Uruguay, empate? No. Yo digo Uruguay. Yo digo Uruguay para mí. Uruguay, Uruguay. ¿Pero cuánto? Pensa que es la votación. Uno, cero. Dos, uno. No, empate. ¿Cómo quedó? ¿Gana Uruguay? Uruguay, Uruguay. Tres. Gana Uruguay. Gana Uruguay. No es empate. Uno, cero por él. O sea, yo no entro. No. Es que, claro. Vamos a tres contra dos. ¿Cómo está la tabla? Seguimos, ¿ah? Perú sigue ahí. Lo seguimos, ¿ah? Con la derrota con Uruguay seguiría en el séptimo. Y la última fecha. Y la diferencia de goles igual, entonces. Última fecha. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Bolivia gana. Bolivia gana. ¡Dios mío! Chile, empate. Chile gana por la última fecha. No, Uruguay. Empate. Empate, empate, empate. Todos dicen empate. Empate, por él es un empate. Todos, ¿no? Ecuador, Argentina. Ecuador. Argentina. Bueno, la mayoría de Ecuador. Mentele Ecuador. Ecuador, mentele. Perú, Paraguay, Perú. 1 a 0. Venezuela, Colombia. Venezuela, por él. Empate. 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 Mentele un empate. A ver, 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 a ver. ¡Sácame! Estamos en el repechaje y Bolivia está clasificado para el mundial. ¡Arriba Perú! Me pusieron de luz. A ver, a ver, a ver. ¿Así queda? ¿Así queda? ¡Arriba Perú! ¿Puso calcular? Creo que no. ¿Pusieron calcular? ¿Pusieron calcular? ¿Sí? Confirme. Sí. ¡21 puntos! ¡Nos vamos a catar! Dios mío. 21 puntos. ¡Nos vamos a catar! Si esto se da así, Argentina tendría 39, Colombia 34, Brasil 30, Uruguay 29, Ecuador 29, Bolivia clasificaría directamente con 22, Perú 21 en el repechaje y quedaría afuera, Paraguay, Venezuela y Chile. Le quiero decir una cosa. No hemos hecho ninguna locura. ¿Más? Bueno. Te repito. A ver, a ver. Empate en Brasil y empate en Argentina. Para ti eso es lo más loco que hemos dicho. Que empatamos contra Brasil y Argentina. Y que han dicho que Chile regala a nadie. Tiro Peña dice, no veo, hay mucho humo. Pero, 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 para contrarrestar lo que tú has dicho, también dijimos que Perú empata con Uruguay. Lo cual creo que podemos ganar con las cinco bajas que tiene Uruguay. Claro. Entonces, ahí se quitan los dos puntos. Ahí está. Exactamente. ¿Cierto? Le cuente. A Uruguay sí le puede ganar. A Uruguay le puede ganar. Pero ahí se van los dos puntos. Han dicho que Chile pierda todo y que Venezuela pierda todo. No, pero. Daniel, un minuto por favor, Tío Godos. La gente parece respeto y después de haber echado semejante humo, despejen un poco la pantalla de la tele, los que están en YouTube también. Y es momento de leer. Y en el repechaje nos elimina Isla Salomón, dice Elena. Sube, sobrino, nos vamos a usa, dice Gunner. Qué rico vende uno, Hugo Francisco Carvajal. No, pero tampoco tanto, no es tanto humo. Rodrigo Rojas dice, sube, sobrino. ¿Por qué me tiran humo? ¿Cuál es el gran humo que hemos puesto? En el repechaje nos elimina San Marino, dice Diego. ¿Cuál es el gran humo que hemos...? Dice. Dice, una sustancia peligrosa. Empate entre Brasil y Argentina, dice. Dice, encima fuera Paraguay de Alfaro y se nos matan de risa. Claro. Pero qué... Fuera M, dice Adrián. O sea, Paraguay... Venezuela va a clasificar, dice Homero. Así, 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 opina la gente de este simulacro que acabamos de hacer. Pero es simulacro. Fuera M. Y la gente de ustedes, de la interna en su casa, hagan igual su... A ver qué les sale y se acabó. ¿Que la están mandando a la M a la gente? Un ejercicio, no. Fuera M. De eso se trata, que la gente en su casa haga su simulacro. Ya nosotros, ya hicimos el nuestro. Pero ustedes creen que hemos dicho algo muy desatinado, muy fuera. Yo no estoy de acuerdo con ese simulacro. ¿Y a qué resultado tú crees que hay? Yo voy a armar mi simulacro en mi casa. Ya, pero está eliminado ya. Sí, para mí sí. No. ¡Cristian! Quitándole los putos, los dos de Brasil y Argentina, igual, clasificamos. Tenemos 19 y a Chile, colando le... ¡Arriba, Perú! Yo sí creo que eso pasará. Guarden este comentario. Sí clasificamos. Ojo, igual acá no estás clasificando. Estás en un repechaje. Y el chiste, que es un chiste de la gente... A ver, es un repechaje donde tienes que ir a jugar... ¿Cuál es el rey de lo distinto? El repechaje de este mundial va a ser con tu rival mucho más accesible.